¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, desde los tiempos apostólicos, la Iglesia se ha reunido el domingo para celebrar el banquete de la Eucaristía, memorial del misterio pascual de Cristo, anticipo de la gloria futura. En ella Cristo se nos da como alimento para la vida eterna, pero también es vínculo de comunión con Él, con los hermanos y con las demás comunidades cristianas y con la humanidad entera. Comencemos la celebración de estos sagrados misterios, pidiendo con humildad a Dios el perdón de nuestros pecados. Tú, el pan vivo bajado del cielo. Tú eres el pan que da la vida al mundo. Señor, ten piedad. Tú eres el pan que da la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los proverbios. La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado siete columnas, ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa. Ha enviado a sus criados a anunciar, en el punto que dominan la ciudad. Vengan aquí los inexpertos, y a los faltos de juicio les dice, venid a comer de mi pan, a beber el vino que he mezclado. Dejadle en experiencia y viviréis. Seguid el camino de la inteligencia. Palabra de Dios. Gustad, gustad y ved, qué bueno es el Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en cada momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida. Y desee días de prosperidad. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal. Tus labios de la falsedad. Apártate del mal. Obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, fijaos bien cómo andáis. No seáis insensatos, sino sensatos. Aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. Por eso, no estéis aturdidos. Daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con todo el alma para el Señor. Dad siempre gracias al Dios Padre por todo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo. En verdad, en verdad, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y no bebéis su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y no bebéis su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Sentaos un momentito. Con cuanta alegría, hermanos, convocados por la fuerza, por la voz del Espíritu Santo, la Iglesia se reúne en cada lugar de nuestro planeta a celebrar la Eucaristía, a escuchar la palabra y a cimentar nuestra existencia en esta experiencia de la fe acogida, en esta experiencia de la fe acogida, a cimentar nuestra propia vida en todo aquello que viene de la mano del Señor. Ahí vamos creciendo y vamos sosteniendo nuestra experiencia vital para que en todo podamos hacer nuestra la voluntad del Padre. Ese es el secreto de la sabiduría, que el hombre, muchas veces, en su aturdimiento, trata de buscar dónde está la verdad. Y la verdad únicamente la puede encontrar en Dios, la encuentra en Cristo. La encuentra cada vez que abre el Evangelio, la palabra de Dios, y esa palabra es acogida como cual es en verdad, como palabra de hombre. Por eso San Pablo le dirá a esta comunidad de los Efesios, a la que les escribe esta carta, dice, mirad bien cómo andáis, y no seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando toda ocasión. Ahí es donde el cristiano va descubriendo, pues, cómo anda interiormente. Vamos descubriendo si en nuestro camino, si en nuestra voluntad, está verdaderamente el hacer la voluntad de Dios, o si por el contrario estamos imbuidos por el Espíritu del mundo. Dirá San Pablo, no os emborrachéis con vino que lleva al libertinaje, sino dejaos llevar por el Espíritu de Dios. Hay una experiencia de saciedad de las cosas del mundo. Hay una experiencia donde intentamos llenarnos de experiencias mundanas, incluso experiencias paganas. Y más allá de eso, hoy la palabra del Señor nos dice, llenaos del Espíritu Santo. Dejad que el Espíritu Santo sea el que haga rebosar vuestras vidas de la gracia que procede del Padre. Y así Jesucristo nos ofrece su propia vida como alimento que sacia y que nos lleva hasta la vida eterna. Este domingo también, hermanos, estamos escuchando el discurso del pan de vida, el capítulo número 6 de San Juan. Lo llevamos haciendo a lo largo de varios domingos. Y es que merece la pena coger tranquilamente este texto del Evangelio y leerlo y releerlo desde la oración para poder descubrir la grandeza de lo que significa no solamente ser cristiano, no solamente lo que significa ser creyente, sino el gran don que Dios ha hecho a la Iglesia entregando su cuerpo y su sangre en el sacramento de la Eucaristía. Hoy el Señor nos invita a que reflexionemos acerca de lo que produce la Eucaristía en nosotros. El mismo Cristo nos ha recordado, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Cuando una persona comulga, no recibe un pan muerto, sino que la Eucaristía palpita vida. La Eucaristía está llena de la vida de Dios. La Eucaristía está llena de la presencia del Señor. Escondido, es verdad, tras la hostia, pero lleno de esa fuerza que es capaz de mover los corazones más duros y es capaz de transformar a las personas más alejadas de la experiencia de Dios. Por eso, lo primero que suscita este Evangelio, cuando el mismo Señor se dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, es que el cristiano no viene a celebrar un rito, cuando viene a la Eucaristía, no viene a celebrar un rito vacío de contenido, sino viene a encontrarse con el Dios vivo y verdadero, con el Dios que ha entregado su vida por nosotros, con Cristo encarnado en el seno de la Virgen María, que se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación, que nos ha entregado el Evangelio, ese Evangelio que salva, ese Evangelio que convierte, y que sabiendo, siendo consciente de nuestra debilidad y siendo consciente de la tendencia que tiene el hombre a dejarse convencer y vencer por la tentación, por el pecado, el Señor nos ha dado un pan que nos lleva con la gracia del Espíritu hasta la vida eterna. Por eso nos invita el Señor a tener vida. Nos invita el Señor a que nuestra vida no sea una vida que se base en los fundamentos del mundo, sino nos invita a que la vida la podamos recibir del mismo Dios. Jesús mismo dice, igual que yo vivo del Padre, así el que me coma vivirá por mí. La misma relación que Cristo, la misma vida que Cristo recibe del Padre, es la que nosotros recibimos de Cristo, cuando Cristo entra en nosotros, cuando comulgamos su cuerpo y su sangre. Por eso cuando te acercas a comulgar y recibes a Jesús con ese amén, el sacerdote, el ministro, te dice el cuerpo de Cristo, y tú dices, amén, ¿qué estás diciendo? Lo que estamos diciendo es, nuestro amén es el sí a la vida de Dios en nosotros. Nuestro amén es decirle que sí al Evangelio en nuestra vida, a las actitudes, a los sentimientos, a la fuerza del Espíritu, a todo aquello que de alguna forma Dios está inspirando en nuestros corazones por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso comulgar no es un acto arbitrario, no es algo que hacemos de manera indiferente, sino comulgar es un acto consciente, el corazón del hombre que sabe lo que recibe y sabe los efectos que produce la comunión en el corazón del hombre. Si yo comulgo, lo que estoy haciendo es unirme al cuerpo de Cristo que es la Iglesia, y al mismo tiempo, si yo comulgo, estoy dando paso a la vida de Cristo en mí. Estoy dejando que Cristo fluya en mí, en mis deseos, en mis pensamientos, en mis actos, en mi voluntad, en mi entendimiento. Estoy dejando que Cristo sea el que dirija y el que guíe cada uno de mis pasos. Por eso la comunión la he de tomar y la he de recibir siempre con ese convencimiento de saber que Cristo está tomando posesión de mí. Yo no puedo recibir la comunión y tratar de seguir igual con los pensamientos del mundo, lleno de las cosas del mundo, porque Cristo ha llegado a mí, porque Cristo ha inundado mi corazón, porque Cristo me ha llenado de su presencia, y porque Cristo está dispuesto a regalarme toda la gracia que necesito para llevar una vida santa, para tener una vida que se prolongue hasta la eternidad. Por eso escucharemos el domingo pasado, este modo de hablar, el domingo que viene, escucharemos cuando digan los mismos discípulos, este modo de hablar es duro, claro que es duro, porque es un modo de hablar que compromete, porque la Eucaristía me tiene que ayudar a convertirme, porque me invita a vivir con coherencia mi propia vida. La Eucaristía y la coherencia cristiana van unidos de la mano. Si yo me acerco a recibir al Señor, me acerco a recibirlo con todas las consecuencias. Si yo me acerco a recibir al Señor, he de tratar de acoger el pensamiento de Dios en mi vida, y ya no puedo ser instrumento de odio, sino de paz, y ya no puedo ser instrumento de separación, sino de perdón, y ya no puedo ser instrumento de envidia, sino de generosidad. ¿Por qué? Pues porque es Cristo quien vive y quien habita en mí. Por eso la Eucaristía siempre nos invita a revisar, que a San Pablo, mirad a ver cómo estáis. Y la primera lectura también nos habla de la sabiduría. Se ha hecho una casa y se ha apoyado sobre siete columnas. La vida del hombre sabio, la vida del hombre que alcanza la verdadera sabiduría, es la vida del hombre que ha afianzado toda su existencia en la experiencia vital de un Dios que se ha hecho comida para unirse plenamente a mí. Pues ojalá, hermanos, que la Eucaristía que celebramos, no solamente este domingo, sino todos los domingos, todos los días que acudamos al templo a participar de este banquete, no sea para nosotros un rito vacío, sino que sea para nosotros una experiencia de comunión, la comunión mía con Cristo, la comunión de Cristo conmigo, pero al mismo tiempo la comunión de cada uno de nosotros con los hermanos, con las personas con las que me vincula el banquete de la Eucaristía. Esta experiencia nos la testigua también la Santísima Virgen María. Hace unos días celebrábamos la fiesta de la Asunción, estamos todavía en su octava. La Virgen María goza de la vida eterna. La Virgen María goza del cielo, del paraíso. ¿Y por qué? Pues porque María acogió a Cristo, acogió la vida de Cristo, acogió el Evangelio, acogió la palabra del Señor y se hizo una sola cosa con Él. Por eso este Evangelio se entiende perfectamente cuando contemplamos a María radiante en lo más alto del cielo. Si María que es figura de la Iglesia, ya goza de la plenitud de la vida en la eternidad, nosotros que somos la Iglesia que peregrina, a ejemplo, a imagen, inspirados por el testimonio de María, también buscamos alcanzar esa plenitud. Y el alimento del camino del creyente, nosotros, sino el mismo Cristo que entra en nosotros, que transforma nuestro corazón, que convierte nuestros sentimientos al bien y que nos conduce por medio de la fuerza del pan y del vino hasta el cielo, hasta la vida eterna, donde moraremos eternamente. Alabado sea Jesucristo. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Oremos con toda confianza. Por la Iglesia, reunida en asambleas locales, para que el banquete de la Eucaristía que celebramos no sea motivo de escándalo, sino llamada atrayente para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que el Señor llama a consagrarse, por entero a su servicio, para que le respondan con fidelidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de la política social, para que tutelen el derecho al descanso dominical. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los organismos e instituciones, cuyo fin es aliviar el hambre en los países más desfavorecidos, para que logren su cometido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos capaces, por la fe, de vivir las exigencias del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, escúchanos. Despierta en nosotros el hambre del pan de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Poraz, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, que aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, Santo, 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 santo. Santo, 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 Voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Sabiendo que Dios es nuestro Padre y nos ama, pidiéndole que podamos vivir siempre, aceptando en nuestra vida el misterio de su voluntad, nos dirigimos a él con la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Hermanos, este es Jesucristo el Señor. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete de su reino. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Gracias. 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 Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis todos un feliz domingo, un feliz día del Señor y tengáis una buena semana. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias. Gracias.